Este, o sea, si estuviera creo que competitivo o regalarle algo a él, es obvio que no hay nadie para ver. Vamos a ver, este, un hipopotas, un hipopotas mega 22, mira ahí hay un mega grudo, cuando spawnean estos me dan ganas de, este, de pelear luego luego, de aventarlos un poco, ¿no? Pero, es obvio que no puedo, ¿no? Más por lo poco que salen en otros, este, en otros servidores que he estado, entonces así como, que quiero, 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 quiero derrotarlo, pero, pues, no se puede, de momento al menos hasta que, que tenga más pokeballs, o, este, que, que pueda derrotar algo más, no sé, más de nivel, mira ahí está su, su contraparte, ahí está su mega, y ahí vamos a ver por acá, vamos a construir lo que son las bases de las pokeballs, y primero vamos a ir al centro, el pokeball, que estaba por acá, mira ya creció el árbol perfecto, a ver, sería bueno plantar más árboles, hay que plantar árboles, hay que ser ecológico, aquí, pero no hay, por aquí, tierra, entonces, este, creo que aquí había una, aquí voy a plantar una, porque, porque el vecino no me vino, para que tengas, este, sombra, y por aquí vamos a ir por, por el cofre, de abajo, sacamos lo que era los palos, lo que son los, este, los billotes, para hacer mi martillo, el martillo, para hacer las pokeballs, diría así, y ahora, ya que tomamos el martillo, vamos a, a tratar de derrotar unos poco más de acero, para, este, cocinarlo, y sacarlo, lo que es de abajo, de las, de los, este, pokeballs, pero también lo puedo hacer con esto de los, de, de aluminio, que eso es lo que me apenas me acorde, entonces, ya tenemos tres, y tenemos seis, vamos por aquí, y también vamos a sacar un poco de, de aquí, para, para, este, cocinarlo, eso se puede cocinar también con, este, con carbón, pero, como no tenemos carbón, yo creo que le vamos a tener que poner, este, ahora sí que, madera, y para esta madera, pues vamos a tener que cortar este señor árbol, vamos a tratar de cortar otros, y es que salen retoños, si este señor árbol, o hijo, seguirá por, pero así es, este asunto, de lo que es este, que tienes que hacer, ¿no? Bueno, este lo vamos a dividir en tablones, para que me rinda más, porque, la madera sin refinar también dura, pero no dura tanto, aquí están, y atrás, este, vamos a poner lo que son los, este, estas partes de aquí, de la pokeball, lo de abajo, y vamos a pegarle, así, hasta que se forme lo que es la parte baja de la pokeball, y, pues, ese es el principal, ahí, hay servidores en los cuales, este, esto automáticamente lo haces, y no lo tienes que cambiar, pero, pues, así son las cosas aquí ahorita, el ámbil mecánico también, este, te ayuda bastante con eso, nada más le pones algo así como carbón y, y echa para adelante, y te ayuda bastante, pero, pues, como no tenemos el ámbil mecánico, eso lo vamos a hacer más al rato, eh, pues, es lo único que, que nos queda hacer. Vamos a poner aquí, unos martillazos, ya tenemos los de abajo de las pokeballs, y vamos a ver ahorita como van los ápicos de crecidas para poder plantar los otros, y que al menos tenga, este, para hacer unas pokeballs normal, porque la otra sería, este, las, y, ahora sí que comprarlas, o, este, o hacerlas, pero, pues, como no tengo, no tengo dinero, a ver, aquí hay unos, este, unos stores, vamos a convertirlas en botones, esta nos va a servir para el rato a ro de las pokeballs, vamos a dejarlo de atrás, por si llego a morir, y esta nada más me falta lo de las partes de arriba, y también vamos a ponerlo de atrás, vamos a dejarlo de atrás, yo, como hoy llego a decir esto, ya, de pequeño, y todo esto que voy a plantar allá afuera, porque el señor algo que estaba allá antes murió, en donde, de, las nuevas pokeballs, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el fuego, más que este suceso, eso nos va a ayudar, estos nos voy a plantar más acá adelante, para tener con que, con que alimentar el fuego para la persona, el fuego, vamos a ponerlo aquí, es lo malo de cuando no encuentras tierra, vamos a dejarlo allí, y, mientras nos vamos a ocupar, si no me voy a morir, y, vamos a ver, aquí hay un trapping, el fuego que puedo derrumbar fácilmente, espero, ahora vamos a tratar de, ah mira, otra vez salió Grudon, este, vamos a ponerlo aquí, eh, ahorita vamos a ver otra vez al señor Grudon, pero primero, este, vamos a poner esto, este, va a estar tenido al alto, vamos a seguir destruyendo esto por aquí, ehm, creo que otra vez va a quedar lo mismo de siempre, la grabación va a quedar bastante amplia, pero pues bueno, así, así tiene que ser esto, si no, no sale, entonces ya lo derrotamos, y vamos a ver, habíamos traumeado el Grudon, vamos a ver si lo alcanzo, a ver, ah mira, ya está, ya está, hola señor Grudon, se atrapa cuando tenga una poca, o cuando tenga dinero, y pues bueno, así son las cositas, mientras, vamos por acá, con la primera, porque hay una, hay otra Vegettaidu, que no puedo comer, pues ok, duele mucho ahí, entonces, este, vamos a curar, de nuevo al Numen, eh, en cuanto tenga, yo creo que, que más Pokémons, de alto nivel, yo creo que vamos a tener que ir a, este, a cazar, este, o a retar, este, a, a, a sujetos para obtener dinero, mientras pues así vamos a tener que andar ahora si que pobres pobres aquí hay un Skullapid vamos a tratar de tomarlo si mira aquí me dio algo de benigno que fue una flecha de minosa se la vamos a dar a Arbok digo Arbok a Econ que había una evolución eso nos va a ayudar para que para que obvite su tamaño de los de su su ataque de de veneno que ya me dieron más me dio más árbol me dio el ton árbol y vamos a ver como se hay por acá, todavía no hay otras activas, voy a ir a buscar unos Cubons para sacar unos huesos y esos huesos me van a servir para que buscan más rápido el Apricorn y tener más rápido lo que son las este, las Pokeballs o también sería bueno ir a a matar este Patrax sin consideración eso ayudaría también bastante pero de alguna manera este, haría un poco más tardado el asunto porque también necesito las plantas de los África para estar ahí haciendo una y otra vez Pokeballs y yo creo que cuando les gane a los gimnasios les voy a voy a ser paracaidista y les voy a robar el el gimnasio y me voy a quedar con el gimnasio pero mientras estaré fuera esperando la mínima oportunidad para entrar a ver qué es esto un Paguan 27 no me no me ataques si estás demasiado mamado por el momento demasiado fuerte vamos a ir por aquí adelante un Paguan nooo ya me la ganó vamos a tratar de de hacer algo ya me ganó y vamos a ver si puedo resistirle un poquito al menos sería genial que se quemara y eso me ayudaría bastante pero creo que no se puede pues así fue como me ganó este y me volví a dejar la ruina de nuevo pero pues así es cuando tienes un nivel bajo esperemos que no sea un héroe bueno hay que ser un héroe no puedes envenenar al metal pero pues a ver no ninguno puede gracias gracias por ganarme y matarme ahora tengo que regresarme todos los metros que camine en la abrazante tierra entonces vamos a curar por allá porque bueno eso es lo malo de cuando vas empezando cuando todo todo mundo te hace daño pues ya no puedes escapar de nada igual no puedes volar no puedes mandar nada pero pues eso con el con el tiempo se va cojando yo creo que en el en un ratito más ya sale mientras tenga las pokeballs este ya sería más fácil este hacerme de un pokémon de nivel más alto en vez de estar este tratando de de derrotar este a unos que tengan un un nivel este más bajito y tratar de subirlos es más rápido el el ir escalando niveles este tratando de pegarle a un pokémon de nivel más alto y dejando la herida ya para para capturarlo pero pues hay que aguantarse mientras mirá ahí está la morena otra vez y vamos a ir por acá y ya no no era era de este lado o del lado de la de la enfermera Yoy Lola Yoloi vamos a ir por acá vamos a curarlos y ya están curaditos perfecto ahora vamos a ver cómo está por aquí si todavía le falta bastante vamos a a tratar de buscar a los arragedores un yugo a ver si no si no me derrota porque si voy otra vez hasta allá o intentaré detrás allá seguro que me va a estar molestando un poco más de nivel digamos que entre comillas altos y no les voy a poder hacer vamos a ver a tratar de pegarles el fuego a ver si puedo hacerle algo a ver es fue todo el trabajo hasta aquí si bien menos tengo un cactus que voy a poner aquí para que se combine con los demás y vamos a seguir buscando un 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 pokemon un pequeño otro cambio yo quiero encontrar un este un 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 puchena eso es porque te dan bastantes huesos pero pues no se puede hay un derroto que era de nivel 25 estaba bien bien mamá vamos que matemos vamos a escaparme a cambiar con lites porque me va a matar mucho que sabe pues así es el asunto cuando están bien poderosos los otros pokemon vamos a pegarle aquí y pues yo creo que ya en un ratito lo voy a dejar por aquí por el día de hoy porque luego se tardan mucho en subir los videos si me mató mato si luego se tardan mucho en subir los videos y pues así es el asunto pero pues no vamos a dejar esto hasta encontrar las siete medallas del gimnasio al menos ahorita vemos que ahí hay dos gimnasios ya no fue tan difícil como para ir a buscarlos pero pues dentro de poquito dentro de poquito voy a buscar los otros gimnasios y pues vamos a ver aquí